Lástima, randonerón, mi corazón, ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva hacia el hongo bajo fondo donde el carro se subnueva No sé, no me digas, ni es razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz, es una curva nada más, mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, no es un recaso de olvido Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función, corriéndole un telón a mi corazón Un poco de recuerdo y sin sabor, botea tu rezón golerno Marea tu licor y arrea, me la tropilla de la zurda, al volcar la última curda Cérrame el ventana, muestra el sol, su lento caracol de sueños ¿No ves? No ves que vengo de un país, no ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, no es un recaso de olvido Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón ¡Gracias!